... Valeria Carreras, abogada creyente en la causa de espionaje a las familias de los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan. Estamos acá en el piso Felipe Ficina, Emiliano García Olalla y Giselle Muñoz. Muchas gracias por atendernos. No, para mí es un placer doble por lo siguiente, porque se encarguen de la causa debido a que si nos olvidamos estamos siendo cómplices de la impunidad. Pero aparte, para salir del formato de a cuánto está el dólar. Si nosotros obedecemos a la agenda que imponen, quedamos atrapados en una psicosis del valor del dólar. Entonces, se va a generar que suba más, ¿sí? Así que yo los felicito por eso, por no tentarse de cubrir lo que todo el mundo cubra. Tal cual. Dicho esto, que es como ciudadana, no como abogada de la querella, les cuento que esta semana tuve un avance, porque siempre digo que se trata de no quedarse quietos ni de bajar los brazos. El día mes pasado ustedes también deben haberse enterado que Macri quedó sobreseguido junto con los otros procesados de la mano de un fallo de Comodoro Pi, de tres camaristas, de los cuales dos habían sido designados por decreto por Macri. Esto a nosotros no nos sorprendió como querella, porque cuando cae en Comodoro Pi luego de un tironeo que le hicieron al juez que lo procesó al juez de Dolores, tremendo, el primero de sobrevivió cuando cae en Comodoro Pi sabíamos el destino es la impunidad. Y así sucedió, pero lo estiramos lo más posible, ¿no? Con recursos, intentando recusar a los jueces que tenían vínculos, pero estrechísimos, y no pudimos. Ahora, las cosas no están tan mal como parecen, como suenan. Sale sobreseguido, era lo que teníamos previsto, sin embargo no teníamos idea de cómo iban a hacer para liberar. Y ahí es donde viene nuestra ganancia, ¿de cuál fue? Todo el tiempo de esta causa dijeron que era una causa política, una causa armada, que no existían pruebas, que no había habido espionaje. Sin embargo, los jueces arrancan estos tres camaristas diciendo, sí, hubo, hubo tareas de espionaje, digamos de inteligencia, ¿no? Dicen, si bien fueron superficiales, traduzco, esto es como decir, la violaron, pero poquito. Pero la violaron, ¿se entiende? Sí, sí. Entonces acá están dando por válidas las fotografías, los seguimientos, los reportes, el año que estuvieron clasificando y acopiando información de estas mujeres, madres, hermanas, esposas de los tripulantes. Entonces, ya tenemos algo ganado, ya no se va a discutir que esto era algo inventado y armado. El segundo paso ganado es que pudimos probar que como Doropi está en servicio de este armado de la mesa judicial, el macrismo fue pergeniando con sus operadores, uno de ellos, prófugo. Y por qué sostengo esto, no sólo por el sobreseguimiento, sino también porque la manera que dieron cobertura para darle legalidad a la inteligencia, es decir, al espionaje fue basados en que cada vez que Macri asistía a la ciudad de Mar del Plata, tres veces, tenían que reforzar la seguridad porque estas señoras, con sus reclamos, aumentaban los riesgos de su seguridad personal, es decir, su integridad física. Traducido esto es que ellos creían que alguna de ellas podía atentar contra el presidente. Si no, no se entiende por qué reforzar la seguridad y las tareas de inteligencia respecto de este grupo de mujeres, ¿no? Y el otro justificativo que pusieron, porque les quedaba un año para justificar este despliegue de inteligencia continua sobre ellas, fue en base a que ellas representaban uno de los objetivos que ponía en riesgo la seguridad interior y la defensa nacional. Ahora, lo voy a repetir, ese grupo de mujeres a las cuales les habían arrebatado sus seres amados y que en la mano solo tenían una bandera con el nombre de su hijo o de su marido, pintada con fibrón negro, y una foto en la otra mano, o en la otra mano iban de la mano de sus hijitos, ellas representaban para esta gente, para los jueces, para los abogados defensores, al director de AFI, para la vice-directora, para los agentes, un potencial peligro para la seguridad interna de la nación. Es decir, compatibles con terrorismo. Bueno, este tremendo precedente y esta barbaridad jurídica y este nuevo maltrato fue lo que firmaron los tres jueces de Comodoro Pi y fue lo que demuestra otra cuestión, que es de lo que son capaces cuando tienen que blindar a alguien propio, si en este caso a Macri, y o justificar lo injustificable. Nosotros venimos viendo lo que es el lawfare, venimos viendo lo que es justificar fotocopias de un cuaderno que el propio que lo escribió decía que no lo había escrito o que lo había quemado. Venimos de ser testigos de, digamos, nosotros en los argentinos, ¿no? Ser testigos de la doctrina Irunzún, que es el reto preso por las dudas. Entonces, esto viene como a corroborar todo el, no sé, lo que venimos diciendo y alertando, ¿no? Claro, como pi es impunidad, etc. Pero nos vino bien, porque es tan caótico, tan escandaloso, que esta semana, como les decía, no me quedé quieta, y ya interpusimos un planteo de intervención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo hice el día 20 de julio. La Corte Interamericana es un foro internacional que justamente está velando por los derechos humanos a nivel del resto del mundo, en cualquier país que se ve algo violatorio, y entonces pide que para que ellos traten un tema, el peticionante debe haber agotado la vía, es decir, hasta la Corte Suprema tendría yo que seguir. Pero eso significa años. Entonces, encontré un riquicio, una excepción, y es justamente sostener que en la República Argentina no tengo garantizado el acceso a la justicia. Porque esto no es justicia, esto es un club de amigos que se dan cita en Comodoro Pi y que hacen lo que quieren. De hecho, esta semana se reunieron o se informó que se vieron en transito, dice, por fines institucionales, a comer asado en una terraza, que Rodríguez Larreta con todo el fuero federal. Con lo cual nos están diciendo, vamos a seguir transando, la justicia nos pertenece, acá no hay justicia. Entonces, con ese argumento evité tener que agotar la vía acá en la Argentina. Claro. Pero además de una forma declarada, porque ni siquiera es que intentan disimularlo. O sea, ya está sobre la mesa, hacen públicas fotos de estos asados, digo, como el poder político de la derecha ya transó con el poder judicial y ya están mostrando lo que va a hacer. Ni siquiera hay algún resquicio de decir, bueno, intentar mostrar un supuesto republicanismo y división de poderes. Claro, o por lo menos hacerlo a puertos cerradas. Claro. Que no nos entendemos. Pero vos sabés que estuve leyendo muchos comentarios del tema y escuchando gente que sabe y también lo tomaron como que la nación, que la nación es Macri, se lo publicó esto como un carpetazo a Larreta. ¿Para qué? Para generar la reacción de Larreta está transando con los jueces de Comodoro Pi. Larreta está en un camino de impunidad. ¿Sí? Así que tiene una doble lectura. Las dos lecturas que hagamos son malas. Porque los jueces con él no tienen que tener esa relación carnal. Y cuando digo carnal lo digo porque si vos haces una reunión institucional no la haces con asado, con vino, etc. Fíjate que hay un símbolo, o tal vez esté hilando muy fino y ya me fui de la causa, ¿no? El vino que dice que toman cada uno de estos asados encuentros institucionales se llama el enemigo. El enemigo para ellos somos nosotros. Claro. Doctora Carreras, estamos hablando con Valeria Carreras, representante legal de familiares de víctimas de Lara San Juan, en la causa por encubrimiento y el espionaje del encubrimiento, el encubrimiento del espionaje, ¿no? Que es algo que está súper probado y que todo el mundo sabe lo que está pasando. Por ahí no queda tan claro para el común de la gente si están diciendo que tuvieron que espiar porque estas mujeres y estos hombres eran peligrosos para la seguridad de la nación y toda esa paparruchada, ¿qué está ocultando? ¿Qué es lo que había que prevenir con el espionaje, no? Sí, te están diciendo así. Te están diciendo, nosotros las teníamos vigiladas porque eran un peligro. Claro. Algo iban a hacer. Bien. Esto sabemos que es mentira. Ahora, tu pregunta es de hacer ¿para qué hicieron espionaje? Exacto. Nosotros creemos que hicimos, que hicimos, perdón, que se hizo espionaje porque estábamos muy cerca de descubrir la mentira alrededor del hundimiento de Lara San Juan. No te olvides que Lara San Juan se inicia su hundimiento con un ocultamiento que trasciende, porque no lo pudieron manejar, ¿qué trasciende? Que no había contacto con el submarino hacía varios días. Empieza así la historia. A los familiares le dicen lo mismo, pero dos o tres familiares decían, pero como si no hay contacto y no está en superficie, ¿dónde puede estar un submarino? Bajo el agua. Y si no se contactan, ¿qué chances hay de que no estén en el fondo del mar? No, sí, ahora se van a comunicar, ahora se van a comunicar, hasta que se filtra que había habido un problema eléctrico. y el problema eléctrico ya se había dado en julio de ese mismo año. Las familias crepan con ese tema y tienen que decir la gana. Dicen, bueno, sí, antes de la última comunicación informaron que tenían un incendio a bordo. Bueno, ya eso puso peor la cosa. Eso era un datazo. Claro, era un datazo que se les pasó. Pero dicen, pero ojo, no era un incendio de llamas de fuego, era solo humo, porque adentro del submarino todo es indifugó. La mentira tapó a otra mentira y tapó a otra y se hizo una bola de nieve hasta que tuvieron que explicarles en el 23 que había sido detectada en esa zona una explosión corta anómala, no nuclear. Y cuando la gente empieza a reaccionarles en la base naval desmayándose, llorando, una rompió una silla, entonces le dijeron, ojo, no sabemos si es el submarino. Ah. Uno viene del agua, dentro del agua se me... dentro del submarino. No, ellos le dijeron, ese es un ruido pero no sabemos si el que explotó es el submarino. Puede ser de otra cosa. Ay, ay, ay. Entonces, cuando vos tenés un familiar con un río de muerte, si tiene cáncer y te dicen dale tal yuyo, vos se lo das, porque vos querés creer. A esas familias le dijeron, ojo que esta explosión no decimos que es el submarino. Justo en esa zona hubo una explosión. Ah, bueno, entonces puede ser que no sean ellos, claro, puede ser. Estiraron la búsqueda nacional e internacional hasta el 30, con lo cual creían que estaban vivos, que había una chance. Hasta que el 30 se fueron los de otros países. Y ahí ellos empiezan a notar que están frente a la realidad, a la muerte. cuando se dan cuenta que esto es la muerte de sus seres amados, empiezan a exigir, bueno, perfecto, pero decime dónde están, qué pasó, qué les pasó. Y ahí es donde empiezan con brujas a bordo, empiezan a aparecer videntes, a tomar contacto con las señoras víctimas de infiltración, le metieron infiltrados. Y ahí es donde ellas se toman peligrosas por el nivel de preguntas. Si a Macri, imagínate el mundo mirándose, se le perdió un submarino a la argentina, vamos a ayudar, vamos. y después se dan cuenta que mienten, porque vos tenías al vocero, que decía, tienen alimentos para 7 días, pero no explicaba que un submarino sin salir a la superficie no tiene oxígeno. Claro, tiene una regularidad de tiempo y de consumo de oxígeno, lógico. Y además tiene que recargar las baterías con el uso del gasoil en superficie para poder seguir funcionando, porque los submarinos son eléctricos. En los nuestros, sí. Claro. Eléctricos y diésel, que no hacen ruido ni nada, pero es una vieja tecnología, pero además de eso, no explicaban que no era que estaban reposados en el fondo del mar ahorrando energía. El fondo del mar depende a qué profundidad está, te mata. Claro. Que es lo que les pasó. A mil metros, la... Exacto, la presión te destruye. Exacto. Y bueno, todas esas mentiras con el abandono de la búsqueda, luego el tener que encadenarse, todo eso era un foco posible de perjudicar el gobierno en cuanto a su perfil, ¿se entiende? A la práctica. Claro, más que la... La prensa hegemónica cubrió esto como un naufragio, una desgracia, una fatalidad. Claro. Nunca nadie dijo por qué salió, en qué condiciones salió, a qué salió, ni cómo es esto del incendio, cómo es un incendio a bordo, en una lata de sardinas. ¿Cuándo te llamaron? ¿Por qué no lo fuiste a buscar? ¿Por qué nos enteramos dos días después? Claro. ¿Qué pasó con el engaño a la familia? Toda esa me pregunta, el periodismo hegemónico no lo tuvo. Claro. ¿Y cómo sigue ahora esto? ¿Cuál es tu esperanza al respecto? Porque Comodoro Piz siempre va a estar en contra, ¿no? Es que tramitamos el Caleta Olivia y ahí nos va bien porque en la primera sentencia que hace la jueza nosotros pedimos imputar 12 personas, entre ellos Macri y Aguad, pero la jueza cita a 8 y procesa a 7 y no cita a Macri, Aguad, a Rour y los exculpa y dicen no los voy a citar porque no tienen nada que ver. Entonces apelo. Apelamos y cuando vamos a Comodoro Rivadavia, yo siempre digo Comodoro el Bueno, tenemos una audiencia de 27 horas que está colgada en internet y vale mucho la pena escuchar para que escuchen cómo los militares negaban la realidad y cómo nosotros pudimos probar ítem por ítem, ¿no? Y los convencimos a los camaristas y le dieron la orden a la jueza de investigar la responsabilidad penal de Macri y Aguad y el jefe de la armada que ya había dejado fuera. Pero además le dice lo que tiene que investigar. Investigue si recortaron un presupuesto, investigue si estaban en condiciones, investigue si estas imágenes son reales o son editadas, las del hallazgo, porque la querella que yo represento no creímos en el hallazgo. Decíamos, estas imágenes son truchas. no se ve nada y ahora ya logramos probar el día viernes con el preliminar de la pericia que las imágenes tienen faltantes a la jueza le borraron imágenes la armada. La entregó menos al Kivor. Entonces al menos probamos que había algo que no cerraba. Y sigue la pericia ahora igualmente para reconstruir lo que falte y para hacer una reconstrucción 3D de la cinética que lo llevó al fondo del mar. Para que ustedes tengan una idea, en superficie el submarino medía 67 metros y cuando se encuentra tenía 33,60. Eso es producto de la presión, la compresión que está en la presión del agua, de la profundidad, ¿no? Y después otra buena noticia que tuvimos el mismo día en el sobreseguimiento fue que la jueza va a citar a Marcos Peña para no pedir la dirección al retaper. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya pasaron un montón de testigos que no salen en los medios habitualmente. Por ejemplo, Andrés, por ejemplo, Cruzela, por ejemplo, la segunda del ministro Aguad, el director jurídico del Ministerio de Defensa, todas esas pruebas se están juntando para probar la responsabilidad de Ernesto. Y el próximo es Marcos Peña. Así que voy lenta, pero voy. Voy porque avanzo, porque estamos lejos de Buenos Aires. Esa es la realidad. Bueno, muy firme, Valeria, siempre tu seguimiento a las causas. Desde aquí, desde la locura rebelde, nos comprometemos a seguir de cerca ya que es una causa nacional y que nos interesa. Bueno, también hay que, desde los medios populares, tenemos que poner siempre en agenda y mantener vigente esto, que es gravísimo. Así que, por nuestra parte, honor y gloria a la tripulación de Lara San Juan. Es muy conmovedor escucharte, es muy conmovedor también escuchar esta justificación. A mí, mientras hablaba, se me puso la piel de gallina. El argumento a través de la cual dicen que estas mujeres eran un peligro me hizo acordar a la estigmatización que se hizo sobre las abuelas de Plaza de Mayo que venían a decir estas locas, ¿no? ¿Cómo se vuelve sobre eso y estas prácticas siguen vigentes? ¿Vos sabés que uno de los hechos de espionaje que se vieron en este caso se infiltraron dentro de la misa que todos los meses hacían una misa? Los días 15 y el 15 de enero está el reporte del botón que las espió diciendo, bueno, son 70 personas, 20 familiares, tantos allegados y tantos curiosos. Fulanita de tal, hermana de tal tripulante, no quiero decir el nombre, se va hacia la calle de Juan de Justo con las madres de Plaza de Mayo y si en algo eran peligrosas las señoras que espiaron, si eras, ¿no? En todos los colectivos de lucha están las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, las madres del dolor, las madres del Paco, siempre son mujeres. Así es. No es el vestimiento de los hombres, es por ese espíritu de lucha que tienen porque es como si yo te dijera que es el instinto de quien le arrebata a la cría, ¿viste? Es un instinto animal, esa fuerza de sobreponerse y luchar. Eso es lo único que la pegaron, pero no eran peligrosos. Gracias, Valeria, por pasar acá por Convora Rebelde. Hasta luego. Hasta luego. Les mando un abrazo y gracias otra vez. Gracias. Chao, chao. Chao.